hola amigos bienvenidos al canal de salud de la a la zeta seguramente has visto muchos vídeos que mencionan las propiedades anticancerígenas de vegetales o hierbas pero te habrás preguntado cuáles son las mejores eso es lo que vamos a responder en este vídeo distintas verduras podrían actuar contra distintos tipos de cáncer por ejemplo la col la coliflor el brócoli y las colas de bruselas se asocian a una reducción de cáncer de colon en la parte central derecha del cuerpo mientras que el riesgo de cáncer de colon más abajo y hacia la izquierda se reduce con el consumo de zanahoria calabaza y manzana sabías esto yo tampoco lo descubrí en una de las revistas que lejos para los que no lo saben yo soy un ratón de biblioteca leo todo el tiempo la revista food chemistry publicó un estudio extraordinario en el que comparó in vitro a 34 verduras y su acción contra ocho tipos de células cancerosas humanas estas son el cáncer de mama el tumor cerebral el cáncer de riñón el cáncer de pulmón tumores cerebrales infantiles cáncer de páncreas cáncer de próstata y cáncer de estómago cuáles fueron las conclusiones de este estudio sigue mirando que ya te lo vamos a decir pero primero me gustaría que me dijeras de qué país eres y cuál es tu verdura favorita ese estudio concluyó que siete de las verduras estudiadas no ejercieron efecto alguno en el cáncer de mama la vengena el pachón la zanahoria el tomato las endibias el bulbo de un ojo y la lechuga humana no hicieron nada a las células cancerosas de mama no estoy diciendo que no debas comer estas verduras todas ellas tienen otros beneficios pero en el estudio particular no eliminaron células cancerosas sin embargo hubo otras seis verduras que casi redujeron la proliferación del cáncer a la mitad estas seis verduras son el pimiento pero el de color naranja el pepino la chicoria roja el jalapeño pero eso no es todo hay mejores noticias cinco verduras abolieron la proliferación por completo de y detuvieron en seco las células de cáncer de mama te lo puedes creer si es cierto está en ese estudio las estrellas de esta competencia fueron la coliflor las coles de bruselas la cebolleta el puerro y el ajo este magnífico estudio nos manda un mensaje fundamental debemos consumir una amplia variedad de verduras por ejemplo los rabanitos son absolutamente incapaces de detener el crecimiento de cáncer de páncreas pero son 100 por ciento efectivos a la hora de detener la proliferación de las células del cáncer de estómago los pimientos naranjas no pudieron hacer nada contra el cáncer de estómago pero pudieron reducir la proliferación celular del cáncer de páncreas uno de los más peligrosos hasta en un 75 por ciento en palabras de los investigadores seguir una dieta diversificada que incluya múltiples verduras distintas y por tanto fitonutrientes distintos es crucial para la prevención eficaz del cáncer ahora quiero hacer un experimento contigo es primera vez que hago esto en un vídeo así que vamos a ver cómo sale imagine que va a un restaurante donde usted puede prepararse su propia ensalada empecemos con lo verde en la mesa bufé hay lechuga hoja de manteca en divia a chicoria roja lechuga romana y espinacas le voy a dar tres segundos para que me diga cuál de las cinco seleccionaría se acabó el tiempo si seleccionó la espinaca hizo la mejor opción entre estas cinco verduras las espinacas superaron al resto en su acción contra el cáncer de mama los tumores cerebrales el cáncer de riñón el cáncer de pulmón los tumores cerebrales infantiles el cáncer de páncreas el cáncer de próstata y el cáncer de estómago pero sigamos con el experimento de los vegetales que hay en la pantalla selecciona dos para completar tu ensalada que dos has elegido si una de tus opciones han sido las coles de bruselas la col la col rizada o las versas el brócoli y la otra opción fue ajo cebolleta o puerro perfecto de todas las verduras analizadas estas fueron las que demostraron un mayor potencial anticancerígeno así que amigos a comer el arco iris para mantener alejado a esa terrible enfermedad eso es todo por hoy por favor no te vayas sin decirme un comentario si te gustó el experimento y recuerda decirme cuál es tu verdura favorita hasta la próxima cuídense mucho i para i y y y y CC por Antarctica Films Argentina